Hola chicas y bienvenidas de vuelta al canal, hoy vine con mi cara bien lavadita y es porque vamos a estar haciendo un reto que ustedes me han estado pidiendo muchísimo y es el reto de maquillaje con las manos y bueno en verdad tenía ganas de hacerlo hace bastante tiempo pero como saben yo tenía mis uñas largas y van a volver, te los prometo, varias me preguntan en que victoria que pasa con tus uñas, mis uñas van a volver pero bueno mientras estoy en este break de uñas postizas decidí hacer este reto porque si les soy 100% honesta, estuve espiando otras youtubers por ahí que ya han hecho este reto, como que viendo los tips que hacen ellas ahí, como que como hacen para aplicar ciertas cositas y me di cuenta que ninguna de ellas tenía las uñas largas, entonces dije con uñas largas esto va a ser imposible, así que ahora que no tengo mis uñas largas pues llegó el momento de hacer este reto y bueno como les dije yo estuve chismeando en otros canales de youtube como lo hacían así que voy a copiarme un poquito de algunas cosas que vi y voy a comenzar por las cejas, yo siempre comienzo por las cejas igual así que tampoco es algo que no hago así pero bueno, osea creo que las cejas es la peor parte, pero aquí vamos voy a estar utilizando mi pomada de Anastasia, vamos a ver, ok, lo que yo vi que hacen es que hacen un desastre y luego se lo van limpiando, creo que necesito otro espejo como siempre, yo no sé por qué no estoy preparada con otro espejo si siempre necesito otro espejo, uy no y de paso que necesito sacarme las cejas, no me había dado cuenta que necesitaba sacarme las cejas, hasta ahora ajá, esto no es así como se ve en el video, osea siento que ni siquiera está agarrando, siento que estoy haciendo un desastre y ya, oh my goodness si yo fuera bendecida por las cejas simplemente me saltaría este paso, pero ustedes saben que yo no puedo vivir sin maquillarme las cejas así que bueno, voy a limpiar un poco, creo que necesito tener una toallita desmaquillante cerca o por lo menos una toalla para limpiarme el desastre, ok podría ser peor, vamos con la otra de verdad yo no sé como hizo Niki Tutorials para que esas cejas se dieran así ahora vamos con el Paint Pot de MAC para las cejas, para cejas no, para primer y lo que voy a hacer es limpiar un poco lo que hice con mi ceja esta parte no es difícil, difícil es la ceja que no sé como Niki hizo para que le quedara así yo creo que ella grabó este video como en 5 horas yo simplemente puse una poquita de embeña nada más ok, va a ser lo mismo en el otro ojo ok, ahora voy a sellar utilizando un color carne como saben o color hueso por todo el párpado y también lo voy a poner en el arco de la ceja o sea, esta ceja, esta ceja es horrible ok, ahora voy a tomar este colorcito que ven aquí, que es como un naranja y lo voy a aplicar en la cuenca del párpado y va a ser como mi color de transición lo que voy a hacer es que lo voy a hacer con este dedo, pongo el producto y con este voy a difuminar cualquiera jura que este es un tutorial para que lo hagan ustedes este look lo vamos a hacer bastante dramático porque ya que estamos jugando, vamos a jugar bien voy a utilizar esta paletita de Urban Decay que en verdad tengo mucho tiempo que no la utilizo y voy a tomar este color morado que ven aquí el morado lo voy a hacer con el dedo pequeño y voy a marcar como la veja externa del ojo suavemente para no ser un desastre necesito una blending brush ¿dónde está? cuando la necesito podría estar quedando peor ok, y voy a tomar ahora este color que es como un color rojo ladrillo con mis dedos suciéndose ahora como les digo voy a tomar ese color y lo voy a poner en todo el párpado móvil necesito un poco más de dimensión este maquillaje así que voy a tomar este marrón y lo voy a colocar también en la cuenca para darle un poquito más de profundidad y voy a agarrar otra vez morada estas son mis brochas del día de hoy este es mi blending brush pencil brush este ojo es como más torpe así como más torpe con este ojo este no quiero tomar pero este está más golpeadito por la vida golpeadito por la vida ok, voy a armar rojo otra vez y ahora voy a tomar de esta paleta voy a tomar este color y lo que voy a hacer es poner un poco aquí arriba como para difuminar esa línea creo que voy a tratar de recuperar un poquito más mi ceja voy a poner un poquito más como arriba como por aquí creo que quedó mejor sí voy a hacer lo mismo del otro lado yo soy una persona bastante arriesgada y lo que voy a hacer es bastante arriesgado pero voy a tratar de hacer un wind light un delineado de ojos con un producto en gel este es de motives deseenme suerte creo que soy capaz vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí voy creo que puedo lograrlo creo que puedo lograrlo espero que estén orgullosos de mi creo que lo estoy logrando o sea, yo no puedo creer que he logrado esto vamos con el siguiente ojo deseenme suerte bueno, yo creo que ya es tarde para que me deseen suerte porque esto ya pasó luego de que ustedes vean este video pero aquí voy ok, voy a arreglar un poquito mi wind light con este paleta de correctores de Moodle con mi uña oscurita espero no manchar el delineado pero lo que voy a hacer es lo mismo que hice pero ahorita bajo para limpiar y que quede mejor o sea, no es un cat hay así que diga que bello ese cat ay, pero para haberlo hecho con el dedo no está mal ok, ahora lo que voy a hacer es corrocar, corrocar colocar un poquito de este corrector que es como más naranja en la parte de mis ojeras esta parte ya no es tan difícil creo para cubrir como lo oscurito llegó el momento de la base y voy a estar mezclando estas dos de Revlon que una es en el número 370 y la otra es en el número 310 tengo demasiado tiempo que no me he hecho base con las manos pero esto no es tan difícil esto creo que es la mola parte fácil aunque nunca sabré cuánto es suficiente siento demasiado rara echándome base con la mano yo voy a hacer esto así y ya siento que me va a quedar la cara patronada en base voy a aprovechar con lo que tengo aquí y voy a limpiar la ceja por arriba y aquí abajo lo volví a manchar por hacer eso después pero bueno ah no y el pelo también va a ir pintado no pasa nada casi daño me voy a daño la puta se puede tratar ahora haciéndolo bueno ah no yo tengo que hacer correntor contorno todas esas cosas bueno adelante ok ahora que ya creo que apliqué mi base voy a limpiarme un poco tengo las manos demasiado sucias necesito otro así también voy a colocarme un poquito de este de mac que es más blanquito el otro es muy amarillo y bueno esta parte no es tan difícil creo yo un poquito así ay miren como quedan esos dedos marcados quedan demasiado marcados los dedos como las huellas ok un poquito aquí la nariz ok un poquito aquí un poquito tengo un patuque la pregunta es ¿cómo voy a baking con estos dedos? ok no importa aquí no hay miedo nada nos detiene voy a tomar mi Laura Geller Laura Mercier perdón fallas técnicas y voy a tratar de hacer un poquito de baking ¿por qué no? decidí que mejor no haga baking porque después ¿cómo me voy a quitar el exceso de puero? voy a solo a fijar un poco el corrector de ambos lados un poquito aquí ok ok ahora vamos a contornear un poco ay me veo como muerta ya va mejor vamos a contornear un poquito el rostro voy a estar utilizando este de circa y este pigmenta mucho así que voy a tener mucho cuidado y voy a ir haciéndolo poco a poco para no hacer un desastre siento que me estoy quitando la base el contorno de la nariz no es un problema así que vamos a tomar un poquito y hacemos el truco de la vieja escuela ya eso lo había enseñado pero si no lo sabían con estos dos deditos agarramos y hacemos así y listo claro esta es la parte en la que utilizas una brocha limpia y te lo difuminas pero como no tenemos hay que usar los dedos ok vamos ahorita a tomar Guinness on the Mac y vamos a ponerle un poquito de bronce a esta carita un poquito por aquí ay dios se achicharró la muchacha se achicharró yo siempre estoy como cantando tengo un problema creo que quería ser cantante un poco más vamos a esconder ok ahora vamos a poner un poquito de blush también y voy a estar utilizando este de Sigma este se llama cor de rosa en las mejillas mi iluminador que acaba de tener un accidente aquí un minuto de silencio por favor por eso ven que no estoy utilizando mi espejito de siempre pero bueno a veces esas cosas pasan y vamos a poner un poquito aquí otro poquitico por acá sí sin miedo voy a poner un poquitico en el lagrimal espero no sacar un ojo y vamos a hacer algo vamos a poner un poquito de este color rojo que utilicé anteriormente en el párpado inferior a ver qué tal voy a colocarme un poco de máscara de pestaña las pestañas inferiores no sé cómo lo voy a hacer sin la brocha pero bueno vamos a tomar un poquito de rímel y lo que quiero es como quitar el polvo que tienen las pestañas no es como que obviamente le va a dar volumen pero para que sean negritas por lo menos me acabo de manchar bueno vamos a esperar que eso sí qué tentación no no lo haré no lo haré lo prometo y saben qué no hay nada que uno pueda resolver unas pestañas postizas así que ay yo no me puse iluminador y como decía no hay nada que unas buenas pestañas no puedan resolver así que vamos a esconder este desastre detrás de unas pestañas eso también es un reto para mí las pestañas porque yo me pongo las pestañas con pinza de cejas pero bueno aquí vamos no sé ni cómo agarrarla pero por qué yo inventé qué pestañas no sé no sé ni qué hacer con las pestañas ok ya cambio de espejo se los dije nada que un buen par de pestañas postizas no pueda arreglar ok voy a agarrar un poco de rímel y lo voy a poner en las pestañas por aquí en mis pestañas porque siento que están como manchadas de polvo y se ven ahora llega el momento de pintar los labios y voy a estar utilizando estos dos labiales de Roleal uno en el número 316 y el otro 318 para hacer una especie de hombre en los labios porque no y tengo muchas ganas de hacer así pero no lo haré y en el medio voy a poner el color más claro y siento que me faltó un poquito más de bronceador así que vamos a poner un poquito más de give me son de más y bueno creo que ese sería el resultado final y bueno chicas esto ha sido todo por el videito de hoy quiero decirles que estoy orgullosa de mí misma porque jamás pensé que me fuera a ir tan bien en este reto yo no pensé si me saco los pelos de las pestañas de mejor yo no pensé que iba a poder hacer este cat eye está un poquito golpeado si no es un cat eye así como que tú lo ves y dices y que chamas cat eye tuyo está on fleek pero lo hice con los dedos o sea yo estoy orgullosa de este resultado diganme ustedes que opinan las cejas no fueron mi parte favorita pero bueno ya saben que las cejas tampoco es mi fuerte en la cara y había que ponerle bastante y bueno ahí ahí más o menos logramos algo si les gustó este reto y quieren ver muchos retos más en el canal recuerden dejármelo abajo en la cajita de comentarios para así yo saberlo y antes de combinar con este video quiero retar a varias de mis amiguitas vloggers que viven aquí en Miami que saben que siempre estoy con ellas cuando vamos eventos las ven en mis vlogs si no las ven por snapchat y bueno aquí las voy a nombrar porque les voy a dejar también abajo en la cajita de información sus cuentas para que vayan y le digan mira tienes que hacer el reto Vicky te retó ve y hazlo porque después se las locas y que ay no yo nunca me enteré así que ya saben van a ir las mando yo a que vayan y le escriban y les digan que Victoria dice que vayan a venir a que vayan que fuimos que todos que vamos que hacer el reto que hice el día de hoy entre ellas está Gaby del canal Buggiers mi amiguita que saben que la amo y la adoro también Nanny's Closet que si no la conocen tienen que ir a verla porque su vlog es espectacular Valentina Tamayo mi chica de la televisión que también saben que las han visto en mis vlogs como siempre yo siempre hablo de mis amigas porque yo estoy muy orgullosa de ellas también tienen que ir al canal de Vanessa Zambito que está nuevita aquí en YouTube pero lo está haciendo muy bien que ya tus fotos en Instagram son fabulosas tienen que ir a seguirla a mi amiga Remli Venecia que ella hace más vlogs así como de viaje y también hace muchas cositas de cocteles porque su esposo es bartender y hace unos tragos deliciosos también vayan y díganle que haga este reto y también Andrea Erazo que ahorita está en México así que probablemente no la hayan visto en mis vlogs pero ella también es de este grupito tan lindo que hemos formado aquí en Miami vayan vayan al canal de ellas que se los dejo abajito en la cajita de información y díganles que vengan a YouTube a hacer este reto ya saben que si les gustó me dejan un abenito arriba dejen también abajito qué otro reto quieren ver en el canal qué otra cosita quieren ver en el canal si no se han suscrito pues ahí por aquí en algún lugar hay un botón que dice suscribirse denle click y vuelva a ser parte de esta familia de sirenitas que crece día a día gracias a ti ya saben que también me pueden seguir en mis redes sociales que se las dejo por aquí en pantalla y bueno esto ha sido todo por el día de hoy me voy orgullosa con este logro de verdad que hoy me superé como persona de verdad ya estoy muy payaso las amo mucho y nos vemos en la próxima oportunidad bye